Estamos en esta vida muy especial con el Señor. Si otros vuelven, Dios siga a Cristo. Si otros vuelven, Dios siga a Cristo. Oh, gloria de Dios. Si otros vuelven, Dios siga a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, Dios siga a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Desde el pasado momento difícil, nunca volvamos atrás El rey de gloria Transformado Ya transformado Es un rey de gloria Vamos guerreros y guerreros Transformado Aleluya Un rey de gloria No transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás Gracias por tu fortaleza No vuelvo atrás 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 De lo que hubiera No vuelvo atrás delante vengo atrás oh santo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás la promesa ha sido hasta el final iglesia de Dios aleluya daros aplausos dale, dale los aplausos dale los aplausos aleluya a ver tu gozo que es el gozo aleluya oye a Dios oye a Dios santo 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 para todos aleluya oye a Dios santo 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 aleluya oye a Dios santo aleluya santo 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 Dios, bebé, Dios, Sino a Cristo. Tu buen plato, tu buen plato, tu buen plato, tu buen plato, tu buen plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!